Este próximo miércoles, 9 y media, San Mames, cuartos de final, Atleti que Barcelona. Uff, ¿qué nos esperamos? A mí, yo no era de los optimistas, la gente que quería al Barça, porque tal, igual. Yo, sinceramente, quería San Mames, fundamentalmente. Tenían preferencias mejores que el Barça, que por muy mal que esté, por muy mal que esté Lewandowski este año, no quita para que coja una desde 25 metros y te la enchufe por la escuadra, que Pedri, De Jong, Gundogan, que son jugadorazos, tengan un día inspirado. Y que el Barça está mal, pero el Barça está a tres puntos por encima del Atleti. Y estando mal. Y estando mal. Eso es. Yo no soy de los que dicen, ¿es favorito el Atleti jugando en San Mames? Pues para mí, da igual el favoritismo, pero si le tengo que dar un porcentaje, 45, 57, 53, te voy a decir. Un poquito para el Barça. Yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que el Atleti hará un partido mejor o peor, saldrán mejor las cosas o peor, pero estoy un poco con Endi. Al fin y al cabo, el Barça, o tú miras la plantilla, que luego como equipo, ya sabemos, tú miras la plantilla en cualquier momento, estando mal en cualquier momento, cualquiera de los que están en el campo o de los que están en el banquillo, te puede resolver, te puede hacer un gol, te puede hacer dos goles, te puede hacer lo que sea. Entonces, pues bueno, yo creo que el Atleti hará un partido intenso, se desgastará, hará todo, ya veremos cómo está, pero yo vuelvo a decir lo mismo, lo que más me da, es el arbitraje. De todas formas, estoy con vosotros. O sea, yo creo que es un momento muy bueno para acoger a Barcelona, teniendo en cuenta cómo estamos nosotros y cómo están ellos, pero que no se nos olvide que ellos tienen jugadores mundiales, talla mundial. Que están mal, sí, pero igual hay mercos y están como nunca. Yo lo que espero es que Xavi se confunda, porque muchas veces Xavi se confunde, y entonces hace más daño al Barça que lo que le puede hacer el rival, ¿no? Entonces, a ver si Xavi hace un planteamiento de partido, el que no es el más apropiado, y nos deje a nosotros poder correr y poder ganar. Yo creo que ganamos. Y si el Atleti se acerca a la versión que nos está dando en Salma Mers, yo creo que estamos más cerca de ganar al Barça que nunca. O sea, creo que actualmente el Atleti, acercándose a su versión en Salma Mers, le puede ganar perfectamente a este Barça.